¿Sabes con quién? Lanzé Vamos a verlo Y para empezar a despedir el año Empezamos a brindar con estos personajes Por Dios No sé dónde iré, pero iré rápido Hoy no hay futuro y no hay pasado Me haré la vida de la primera vez Así que no será la última Todo lo que quiero hacer es todo lo que te pones ¿No sabes que estoy realmente en el mood? Tengo que ir a los dedos y están listos para Cuando se acercan, pero no hay lugar Es de Telefe, sigue en Telefe Lo tengo que decir De la vida es larga Pero uno nunca sabe Cuídenlo de Telefe porque se va a armar a cabo Ahí está Ahí está Fue rapidísimo este año No sé por qué, pero fue rapidísimo Tengo todo muy bueno Todo el tiempo aplaudiendo directamente Evidentemente no hablaron contigo antes de la foto Es más, te diría que saqué un poquito más de brazo y todo Vas a dejar ir al gimnasio Ahora digo yo, ¿por qué siempre aplaudiendo aquí? No sé, es para demostrar que hemos tenido un año de alegría Y que estamos todos contentos Y felices Y que hay un ánimo, hay una esperanza Es un festejo, la verdad que es un honor Que te llame para hacer personalidad del año Yo lo esperé, lo esperé durante siete años Pero Dios mío Digo yo, los personajes del año Depine Cayetta el año que viene No, negro, pero mirá que estuve acá No, no creo que pase por ahí No ¿Colabora o no? No, este... Están cagando Están cagando, María No, me hago una rasta también del Martín Fierro, me parece Me alegro a verte bien ¿De dónde venís, negro? ¿De dónde venís? Las Vegas ¡Epa! Ahí en Flores Un cabrudo Me alegro de verte aquí Me dieron los personajes del año Te veo aplomado Te veo serio Es decir, este fin de año ¿Cómo va a ser? Me encantó No, no creo que sea tan serio como esta noche ¿Alguna vez me viste mal en la posta? La verdad sí ¿Pasa cuando te escabeás? ¡Ah, me dito! Yo no lo dije Yo no quise decir cuándo Yo no quise ¡Me pega! Él solo confiesa Y no me pega en ese charro Y muy buen año Fue en 2001 Usted sabe que yo lo quiero ¿Cómo está usted, maestro? Anda El hacker se viene aquí En los personajes del año Se viene, viene bien con todo Vas a ir a la casa de tus amigos Negro, me arregla la compu Se viene El tiempo viene a romper Bueno, pero prefieres eso O que te hayan fumado Sí, sí No, ¿por qué? Las dos cosas O es una lucha Es una lucha Es una lucha Directamente de la mansión Playboy Para ustedes Señor Tommy Dancer Muy bien Me puedo acompañar a Los Ángeles Ahora, fielita Estoy apto Vamos a los strip club con esto Caen De acá, con las cartitas De acá Casino Welcome to Versus This is Tommy Dancer Yo te voy a encargar una cosa Porque no puede ser que te la lleve de arriba Que venga aquí La fotito El cóctel Necesito que le pidas a Menem Sí Cambios y en magos ¿Cómo no? Como dice fuera poco Dame los 100 Esto arreglamos después Le voy a dar el mío Le voy a dar el mío Que es el de los nuevos I just know where to go Where the empty hours people's muggy you know I wanna hang a while where the lights are reload Bueno, la verdad Perfecto Todo lo que dije me retracto Tuviste 10 puntos Estuve bien Igual los 100 ya me los gasté ¿La bebida te la cobran? No, la propina para los muchachos Que grande Todo mi tipo es generoso La verdad te digo en serio Tuviste tan bien Mañana a las 3 de la tarde Nos juntamos en la oficina Tenemos que ir a hacer un elenco De una obra nueva Que se llama Los Peluqueras Así que te espero mañana a las 3